Este es el servicio de urgencias del Hospital Sant Joan d'Adeu Barcelona. Por aquí pasan cada año más de 100.010 pacientes y trabajan 90 personas. Los pacientes que vienen acompañados por un familiar siguen habitualmente el mismo proceso. Los pacientes primeros son valorados mediante un triaje inicial que determina el grado de prioridad de atención. Y luego pasan a la sala de espera de urgencias. Otros pacientes, en cambio, llegan mediante ambulancia o incluso helicóptero medicalizado. En cualquiera de los casos, en las situaciones de urgencia vital, un 3% del total, se da prioridad a esos pacientes. La mayor parte de las consultas de los más pequeños son motivadas por dificultades respiratorias, fiebre y gastroenteritis. En cambio, en los adolescentes predominan los traumatismos y las intoxicaciones. En todos los casos, los pacientes, siempre acompañados por un familiar, pasan a un box donde se les realiza una exploración. En un 10% de las ocasiones, es necesario realizar alguna prueba en la unidad de diagnóstico por la imagen para precisar el diagnóstico. En esta unidad del hospital, además de hacer radiografías, se realizan otras pruebas como resonancias magnéticas o TACs. Los espacios están pensados para que la experiencia de los pacientes sea lo más agradable posible. El resultado de estas pruebas determinará cómo proceder y también si el pequeño se puede ir a casa, si necesita un ingreso hospitalario o si, en los casos más graves, requiere atención en la unidad de cuidados intensivos para observar su evolución.